¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en Pasión Futbolera tendremos la visita del profe José Guadalupe Cruz, técnico del Monterrey. Platicaremos del paso del equipo del actual torneo, también de la cantera rayada y además las expectativas de su equipo en el Mundial de Clubes. Acompáñenos, bienvenidos. Esto es Pasión Futbolera.